Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial y bienvenidos a la información. Hay mucho revuelo por el plan de la victoria del presidente Zenevsky presentado en Bruselas y su conversación con el expresidente y candidato a volver a la Casa Blanca. Estamos hablando del magnate Donald Trump, en donde le da unas hipótesis de cómo puede ser el plan de la victoria para poder que Ucrania gane la guerra con Rusia, armas nucleares o estar dentro de la OTAN. Y esto ha sido muy comentado en las últimas horas. También vamos a hablar de la eliminación del líder actual de Hamas, Yasser Zingwar, que lo está confirmando el ejército de Israel. Y por otro lado, según los medios internacionales, el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, había aprobado ya lo que son algunos objetivos que irían a atacar las FDI próximamente. Y desde Irán le envían sendas declaraciones que se las vamos a dar a conocer a todos ustedes. Así que los invito hasta el final del video. Y aquí está la información más importante en las últimas horas aquí, en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. Muy bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la información más importante de las últimas horas. El presidente de Ucrania recién hace pocas horas, tras su conversación desde Bruselas con el expresidente Donald Trump, le habría dicho que solo hay dos opciones. La de que Ucrania tenga armas nucleares, o simplemente Ucrania debería tener un tipo de alianza con el que el bloque militar, según Zelensky, sea una parte de la alianza de la OTAN. No hay otra que funcione mejor. Queremos a la OTAN y no a las armas nucleares. Dejando tácitamente claro Zelensky que su mensaje es subliminal y duro para los huestes del nuevo secretario del bloque militar Mark Rutter, que lo estaría esto replicándolo en todos los medios occidentales. Bild, periódico Bild Alemán, en Bruselas, titula esto como un grito de Zelensky al mundo, diciendo que esta es la forma en que Ucrania quiere protegerse de Rusia en el futuro. O la OTAN acepta rápidamente a su país en la alianza, o se las tendría que ver con que Ucrania pueda ser nuevamente una potencia nuclear, según lo que está diciendo el periódico Bild. Según este diario, estarían diciendo que Ucrania está viendo con mucho esmero la posibilidad de que Ucrania pueda restablecer sus propias armas nucleares, según el diario ucraniano. KIF poseería los materiales. El conocimiento, si se aprobara Zoro, nos llevaría semanas a restaurar conseguir la primera bomba, dicen desde KIF. Decía una fuente desde Ucrania, al periódico alemán Bild, como todos ustedes saben, todo este tema, por supuesto, no dejaría esperar que estarían reaccionando desde la federación allí en Rusia, a lo que se estaba comentando desde Bruselas. Por supuesto que es la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, que hacía referencia a estas discusiones o planes de la victoria del presidente ucraniano. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, este miércoles, en una rueda de prensa, comentó el plan de la victoria de Zelensky, presentado esta jornada, calificándolo de un conjunto de eslóganes que los llama incoherentes, que tiene como objetivo empujar a la OTAN a un conflicto directo con Rusia. Dice Zaharova, por supuesto, esto no es un plan, es un conjunto de eslóganes incoherentes. Es espuma, se acuerda en los labios de un neoclasi, aseveró la vocera, declarando que no es el plan de la victoria, sino es un plan de desgracia para Ucrania y al pueblo ucraniano. Según Zaharova, el plan está dirigido al afán de lucro y a la presentación de las capacidades de KIF en el ámbito transnista, indicando que Zelensky ha demostrado finalmente a todo el mundo que va a los ucranianos hasta un punto que puede calificarnos de ucraniofobia. Están empujando a los miembros de la OTAN hacia un conflicto directo con nuestro país. Con sus pedidos del levantamiento de restricciones al uso de armas occidentales de largo alcance contra el territorio ruso y propuestas de derribar los drones, aviones rusos junto con los países de la Alianza de Estaco-Zaharova. El plan de Zelensky estaría compuesto por cinco puntos. El primero es sobre geopolítica. El segundo y el tercero estarían relacionados con la esfera militar. El tercero y cuarto con economía. Y el quinto con seguridad. El plan tendría tres anexos secretos y debería de servir para poner fin a las hostilidades. No más tarde de poner un plazo 2025. Un diputado de la Rada Suprema de Rusia dice que dado el fracaso de Kiev en el campo de batalla las declaraciones de Zelensky sobre la posibilidad de crear armas nucleares en Ucrania podrían hacerse en confines totalmente de chantaje. De otro lado, Andrei Kartapolov ha dicho esto recientemente en las redes sociales. Kartapolov es el jefe estatal de la Duma en el tema de la defensa en la federación. Advirtiéndole a Zelensky que el desarrollo de armas nucleares por parte de Ucrania es imposible. Dice el funcionario de Rusia esto sería otra completamente tontería. No tienen para desarrollar armas nucleares. No hay competencias, ni materiales, ni equipos. Los cuentos de crear bombas nucleares desde los residuos de energía nuclear son cuentos de hadas para los incultos. Las armas nucleares reales son absolutamente imposibles. Aquí se refiere a Irán. El funcionario ruso dice que los persas tienen mucha más competencia para hacer la realidad y aunque aún no hay datos confiables o oficiales si las tienen o no. Y Ucrania aún no empieza a ocuparse de ello. Ni siquiera las podrían obtener en semanas. ¿Cómo pueden decir esto? Si allí no hay nadie para hacerlo, según Kartapolov. Dicen que Ucrania puede crear una bomba sucia, eso sí, radioactiva, con la ayuda de Occidente. Eso sí, dicen que Rusia tendría en cuenta todas las respuestas y todas las posibilidades. Suponen desde la rada rusa que en el caso de que Ucrania le dieran hipotéticamente un arma nuclear. Cualquier país occidental, incluso Estados Unidos, dicen los rusos, que podrían estar en la capacidad de descubrir inmediatamente a través de la FSB la procedencia del artefacto y esto, pues, de facto, daría un paso a la respuesta nuclear inmediatamente de Rusia. Según está votando este dato especial hoy con todo esto del tema de las armas nucleares para Ucrania. Según reside en Canal Alternativo en Ucrania, decía que las altas esferas políticas en Ucrania estarían planteando esto desde el 2022, que tiene que ver con los procesos necesarios para devolver al país el estatus nuclear. Según dicen, para ello están trabajando en un plazo especial para crear esta vía y esto se habría discutido durante el mandato del expresidente del Reino Unido, Boris Johnson. Pero luego de ires y venires, Gran Bretaña habría decidido congelar este proceso, pero ahora con estos pedidos aumenta mucho más considerablemente las tensiones entre Rusia y Occidente y esto pone a un pelo a que pueda ser más catastrófico para Ucrania y por ende para Rusia. Si no se para esto, si no hay un nuevo desafío político a nivel mundial que para esto, habrá un nuevo frente de guerra no solamente allí entre Ucrania y Rusia, sino que puede ya abrirse un frente con Europa, incluso con Estados Unidos. De otro lado, el ejército israelí destruyó un pueblo entero en el sur de Líbano. Es la información que nos está llegando a esta hora desde varios medios internacionales. La información que tiene Avia.pro dice que las Fuerzas Armadas israelíes atacaron una aldea en el sur de Líbano, la destruyeron por completo. Las fuentes israelíes dicen que la aldea sirvía como bastión de la organización radical chiita Hizbola, que está activa en la región y es una de las fuerzas claves de la resistencia a Israel. La operación se llevó a cabo como parte de los combates en curso entre Israel y Hizbola y tenía como objetivo eliminar a posiciones de combate y a la infraestructura utilizada por el grupo para atacar el territorio israelí. Según la parte israelí, en el pueblo había almacenes con armas y municiones, así como refugios de militantes que se preparaban activamente para los ataques contra las FDI. Sin embargo, dado que Israel destruye infraestructura independiente de las bajas de los civiles, las justificaciones pueden ser deliberadamente indebles, dicen algunos expertos. El líder del movimiento palestino Hamas, Yasia Zingwar, habría sido eliminado por las tropas israelíes en un ataque perpetrado este jueves contra la franja de Gaza, confirmaron la Agencia de Seguridad Israelí y las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado. Voy a citar las declaraciones. Las docenas de operaciones llevadas a cabo por la CFDI y la ISA durante el último año y en las últimas semanas en las zonas donde fue eliminado, restringieron el movimiento operativo de Yasia Zingwar mientras era perseguido por las fuerzas y condujeron a su eliminación desde el comunicado. Zingwar, que en agosto sucedió a Ismail Haniyah en un ataque israelí en Teherán, era considerable enemigo público número uno en Israel y uno de los principales artífices del ataque del 7 de octubre antes de ocupar el máximo cargo de Hamas. Dirigía la organización en la franja de Gaza desde el 2017. Yasia Zingwar fue considerado una de las figuras claves de Hamas y uno de los principales organizadores del ataque de Israel el 7 de octubre. Además participó en una organización de muchos otros ataques civiles contra israelíes. Su liquidación, según los expertos, sería un duro golpe para el liderazgo de Hamas y podría debilitar al grupo en acciones futuras. Las imágenes fueron publicadas y están siendo confirmadas por Israel de la eliminación de Yasia Zingwar, lo que eliminaría las dudas que surgieron antes de que si estaba o no la información confirmada. Las autoridades israelíes manifestaron en repetidas ocasiones la necesidad de eliminar a los líderes de la organización para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar nuevos ataques. De otro lado, muchísima atención cómo se están poniendo las cosas entre Israel e Irán. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aprobó recientemente, esto está caliente, un conjunto de objetivos para represalia israelí contra el país persa. Y Benjamín Netanyahu ha aprobado un conjunto de objetivos para la represalia israelí contra Irán, informó la ABC News con referencia a una fuente israelí familiarizada con este asunto. Sin embargo, no ha proporcionado detalles sobre los objetivos específicos ni comentan si son estrictamente objetivos militares o iraníes. El informe también señala que aún no se ha decidido el calendario para el ataque de la represalia. Según los informes anteriores de Netanyahu, había asegurado a Washington que el ataque a Irán limitaría objetivos militares y no afectaría a las instalaciones petrolíferas o nucleares. Además, funcionarios de Estados Unidos Netanyahu aseguró a Washington que el ataque a Irán se limitará a objetivos militares y no afectará a las instalaciones petrolíferas o nucleares. Además, funcionarios estadounidenses creen que la respuesta tendría lugar antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre. El pasado 1 de octubre, como ustedes saben, Irán lanzó casi 200 misiles balísticos contra objetivos en Israel. El Estado hebreo sigue advirtiendo a Terán con una respuesta la semana pasada. El ministro de la Defensa, Joach Ghalan, prometió que pronto se lanzaría un ataque contra Irán y que sería una respuesta letal, precisa y muy sorprendente. Pero, ojo, que aquí viene la cereza del pestel que es la respuesta de Irán ante estas declaraciones que está emitiendo el primer ministro de Israel. ¿Cuáles son? Escuchen, esto según lo que está diciendo Hispanteven. El comandante de la Armada del Ejército de Irán, el contraalmirante Sharam Irani, aseveró que Terán dará una respuesta contundente a cualquier acción en su contra. Cito las declaraciones desde el gobierno persa. Nuestra reacción a cualquier ataque de los enemigos será tan fuerte y aplastante que les causará una profunda conmoción, aseverado el titular castrense iraní en una entrevista exclusiva publicada este jueves por la cadena Al-Majayde. Esto está reciente, está, como quien dice, sacado del horno. Irani ha hecho énfasis en que las amenazas de los enemigos se debe a su debilidad y en ese contexto ha declarado que la República Islámica ha enfrentado todo tipo de amenazas, conspiraciones y sanciones durante las décadas y continuará lidiando con ellas. El comandante ha agregado que tal y como aclaró el líder de la Revolución Islámica la Ayatollah Sayyid Ali Khamenei no responderemos a las acciones de los enemigos con emociones sino la respuesta será sensata, mesurada y oportuna. Israel ha dicho que responderá mientras las autoridades iraníes han avisado que responderán más duro que antes a cualquier ofensiva en su contra. El comandante en jefe del cuerpo de guardianes de Irán estamos hablando del general de división Honsen Kishalami advirtió hoy jueves también que sería dolorosa atacada en el mismo punto si agreden a cualquier punto de Irán. Irán es capaz de atravesar los sistemas de defensa antimisiles de Israel aseguró el comandante en jefe de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica Honsen Kishalami agregando que este país posee un tipo de defensa que no ayudará al país hebreo informa la Irna el periódico Irna el comandante advirtió a Tel Aviv que las autoridades iraníes conocen las debilidades del país hebreo y pueden utilizarlos dejando claro que conocen los puntos débiles del enemigo y que son dominantes y capaces de contrarrestar sus vulnerabilidades ha indicado el comandante aconsejando a los israelíes que no confíen en las defensas antimisiles porque Irán las atravesará al mismo tiempo sostuvo que Irán ya había realizado una operación que demostraba refiriéndose al lanzamiento de 200 misiles contra Israel que tuvo lugar hace dos semanas cuando el 90% de los proyectiles alcanzaron con éxito sus objetivos según datos de la nación persa queríamos demostrar la práctica que ajustan a su comportamiento ahora les decimos y saben que actuamos cuando lo decimos tengan cuidado de no volver a cometer el mismo error a severo si cometen un error y atacan cualquiera de nuestros objetivos ya sea en la región o en Irán igualmente los atacaremos dolorosamente prometió Salami pronunciando un discurso este jueves en la ceremonia fúnebre del alto comandante de la GRI el comandante de brigadas Amas Niforushan quien cayó junto a Nasrallah cuando el búnker en Beirut en el que se hallaba fue alcanzado por bombas israelíes las afirmaciones de Salami sobre la defensa aérea de Israel llegan varios días después de que Estados Unidos aprobara el despliegue en Israel de una batería de sistema de misiles de defensa de altitud y de personal estadounidense asociado con el objetivo de reforzar la defensa aérea del país hebreo la resistencia islámica de Irak ha lanzado un ataque con un dron kamikaze contra un punto vital en el puerto de Eliad en el sur de la Palestina ocupada según el comunicado los combatientes de resistencia iraquí atacaron este jueves con una aeronave no tripulada un blanco israelí en apoyo al pueblo de Palestina y al Líbano y en respuesta a lo que ellos llaman macres por la entidad usurpadora contra civiles niños y mujeres los medios israelíes han informado que un dron penetró el espacio aéreo desde el este de los territorios provocando la activación de sirenas de alarma en la región de Yahab en el sur de la tierra ocupada según la nota la resistencia iraquí aseguró que seguirá atacando bastiones del enemigo con intensidad en las últimas horas también se conoce ataques a Yemen han recalcado también allí desde este país que los recientes ataques de Estados Unidos y del Reino Unido impactaron almacenes con armas de las fuerzas las autoridades yemeníes han recalcado los recientes ataques de Estados Unidos y Reino Unido en el cual decían de que habían impactado almacenes con municiones que eran entregados a los sutíes pero las autoridades allí de Yemen desmienten y dicen que no han impactado ningún almacén de armas de las fuerzas de este país árabes según lo que está diciendo medios como bueno hispan TV los medios yemeníes informan este jueves de que casas de la coalición Estados Unidos y Reino Unido atacaron tres veces las zonas de Saná capital yemení Sadá en el norte de Yemen dicen los medios que el país norteamericano utilizó bombarderos furtivos B-2 Spirit en estos ataques en reacción a estas ofensivas el jefe del departamento de información del movimiento popular yemení Ansarola Nans al-Di-Amer sobrayó que Estados Unidos va a pagar el costo de sus agresiones también insistió en que Yemen continuará su firme posición a apoyo a Gaza y al Líbano en este contexto Ali al-Kaum miembro del buro político del movimiento popular Ansarola de Yemen aseveró que los ataques contra Yemen son un intento fallido de proteger a Israel e impedir apoyar a Gaza y al Líbano también el titular de Ansarola ha recalcado que las capacidades aumentan día a día y que nuestra respuesta está en camino habrá un gran banco de objetivos del enemigo que tendrán que soportar los fuertes ataques tras los agresivos ataques que se han propinado en las últimas horas en las últimas horas Gracias.